Hoy día voy a entrevistar al inventor de la frase Tócame, que soy realidad Y una bonita realidad, la casa de Alejita Los problemas los originaba yo, pero lo hacía pelear a tu sobrino A tu sobrino lo hacía pelear Tú eres mi viejo, le dije No, leta que no te quiero ver, está bien, yo me voy ahí, pero mira esto, le dije Lo dice llorar a Franco ¿Estrañas a mi hermano Jefferson Farfán Guadalupe? Que lo quiero escuchar, no sé, pero por qué Lo extrañas o no Te la quiso sabotear ese señor, Raymond Manco Tócame, que soy realidad Esa vaina fue tuya, yo no entiendo por qué No son auténticos Yo sé que a ustedes les encanta el chime, les encanta el aguadito Antes de empezar la entrevista, quiero decirles que ya La fe de Kuto tiene su primer auspiciador Se trata de Frizz Sport La tienda deportiva donde vas a encontrar variedades de modelos, distintas marcas Y aparte, a ti que eres emprendedor y tienes mucha fe Porque la fe es lo más lindo de la vida Vas a poder tener la facilidad que te da Tener los mejores productos de Frizz Sport Solamente tienes que visitar su página Hay unas ofertas, ofertones de primera Precios Ganga Y a ti que te gusta jugar tu pichanguita, tu pulvito Ahí también están las pulviteras La mejor calidad Visita Frizz Sport en sus redes sociales Ahora sí, quédate a ver toda la entrevista Pero hasta el final, no seas soberbio Bienvenidos a la casa de la lectiva La fe de Kuto Hola mi gente, ¿cómo están? Un programa más de la fe del Kuto El día de hoy quiero agradecerles al diario papá Al diario Trome Porque gracias al diario Trome estamos acá El diario que apostó por la fe del Kuto Y el día de hoy estamos con un invitado Realmente que va a dar mucho que hablar Él es de acá, de un sitio maravilloso Llamado Puente Piedra Donde han salido leyendas como Guillermo La Rosa Franco Enrique Navarro El Nene Cubía Él y su hermano también los voy a incluir ¿Ya? No están en esa talla, pero los voy a incluir El futuro alcalde de Puente Piedra Mi hermano Roberto Izazola Más conocido como Tony Montana Gracias, gracias, gracias Lucho La verdad que muchísimas gracias al diario Trome A Luis, que es más que todo como un amigo Una persona que considero demasiado Tú lo sabes Lucho cuánto te quiero A tu familia Ya vamos a seguir contando en la entrevista Cuánto es lo que nos une La verdad por tomarte su tiempo de venir a esta Puente Piedra Un distrito que junto con mi familia queremos mucho Y a nuestro proyecto que es la ONG He venido para otras ocasiones, mi gente Si este piso hablara Me echara en cancha Todos los programas que he tenido en la Fe del Cuto Ha habido alegría Ha habido llanto Porque es una entrevista totalmente fuera de lo normal Es algo que tiene que fluir Por algo se llama la Fe del Cuto Cuéntanos tus inicios en el fútbol Mis inicios comenzaron en la Academia Y mi tío José La Rosa Aguilar El hermano de mi mamá Nosotros venimos de una familia tradicional del fútbol Que es lo La Rosa Mi mamá es la hermana mayor de toda la familia La Rosa De mi tío Guillermo, Eugenio Mi tío Alejita era la mayor Sí, la mayor Nuestros tíos nos inculcaron todo lo que era el deporte Y mi tío mayor que fue Inocencio La Rosa Que jugó también en Alianza Lima Hizo la primera Academia de Fútbol acá en el distrito Yo era un muchacho que en verdad Era medio complicado Más para allá que para acá Así es, así es la realidad Mi hermano ya llevaba un tiempo en Alianza Como de 3, 4 meses Y abren la categoría 8-4 Mi categoría Ahí es donde uno viene el cambio De lo que uno puede hacer en la vida A través del deporte Yo me encontraba en un momento de mi vida Que estaba haciendo cosas que no debía hacer Y en ese entonces era el tema De estar sacando gorros a las personas Esa temporada me agarró a mí también en Corombo Sí Desde que estaba en la combi Ajá Me volví mago Me volví Y corrí Y justo mi hermano vino a entrenar y me encontró Entonces no, mi hermano se me está perdiendo Y me brindó esa oportunidad de llevarme a la Alianza Y desde ahí prácticamente me cambió la vida Yo también estaba en esa etapa de mi vida en Corombo también Pero quemo, tú sabes mi hermano Quemo un matamoscazo Si no agarraba ese chicotito San Martín Eso me... Bueno, sea la pasión de Cristo Sí, sí, sí Bueno, mi hijo, por donde te caía Tony, te voy a decir un nombre Constantino Carvalho No... Si hablamos de Constantino Hablamos así directamente de mi superhéroe Pero el señor, ¿cómo así le nació ese tema de captar así a...? Constantino era una persona muy amable Y se preocupó mucho por la gente que más necesitaba Sin tener la necesidad él de poderlo hacer Porque él tenía su colegio económicamente bien Pero siempre tuvo ese feeling con la gente que no tenía Para poderlo apoyar Pero no apoyándolos, dándole, no sé, 10 soles, 20 soles No, dándole educación Y con eso que hizo Constantino Ahorita, gracias a Dios, tengo casi 50 niños Haciendo un proyecto novedoso Con la ayuda de él Ha pasado la línea del tiempo Y yo estoy cerrando el círculo Como él hizo conmigo O sea, ¿qué más le puedo pedir al señor? Había los chicos que eran becados, ¿no es cierto? Sí Era prácticamente un continente muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado Era la realidad Hablaba lisura Le faltaba respeto a muchas personas No tenía educación No quería estudiar Quería hacer de mi persona algo que en verdad En la línea del tiempo no iba a llegar a hacer algo bueno Y cuando llegué a los Reyes Rojos me cambió la vida Gracias a un proyecto que hizo alianza con los Reyes Rojos Y me dieron colegio, educación, valores Entonces, imagínate que ya no era tanto a la parte Que yo salía de un colegio estatal de Puente Piedra Que pasaba los años simplemente jugando fútbol Y llego a los Reyes Rojos y no existía fútbol Existía que tenía que estudiar Para yo poder salir a entrenar, no jugar campeonatos Entonces, desde ahí chocábamos Tony, pero cuando tú llegas Ya habían dos angelitos ahí Claro Paolo ya estaba ahí Ya estaba ahí Cuando se formó la 8-4 Paolo ya tenía tiempo entrenando con los 8-3 Desde ahí prácticamente ya los conocemos Desde los 12 años ¿Y cuándo llega Agustín? Agustín llega cuando tiene 15 años a la alianza Porque lo compra municipal Tony, pero quiero que me digas las cosas como son Me he escuchado varios mitos ¿Tú vas o no vas a la contienda? Cuando se necesita Porque cuando yo está chivono En esa edad cada uno necesita marcar su territorio Claro ¿Quién era el que tú decías El más tranquilo Pero tenía que sacarlo de su hábitat Para que el hombre comience a meterte una sarta de puñete? Nosotros en el grupo que habíamos crecido Nos queríamos tanto Que era muy difícil ver que se agarraran a golpe Pero así de juego No, no, sí, sí, no, no Claro, claro, claro que hubo momentos Tu maritas De todo, claro Hubo momentos de todos Pero Cómo nos formaron Cómo nos educaron Éramos todos, era paz Pero había momentos Que siempre pasaban Y los problemas los originaba yo Pero lo hacía pelear a tu sobrino A tu sobrino lo hacía pelear Pero Pablo No, chico Ese muchachito le tenía que sacarle la pila O si no seguía Ah, ya Siempre le ha gustado Siempre le ha gustado Ahora está un poco contenido tu sobrino Quiero que cuenten esa historia De Cuando estuvimos en el Auris En el 2009 Y hasta ahorita me acuerdo Eso fue Lo hiciste llorar a Franco Lo hiciste llorar Lo que pasa Mi gente Que acá Roberto Lo había escogido Tenía una reunión familiar Él iba a ser el padrino Y Franco Quería darle permiso Personalmente para que vaya Y con la misma regrese Pero este señor Sabía que eso iba a ser imposible Entonces Tenía un mes prácticamente Pidiéndole permiso a Franco Y era imposible que me lo deje Un mes Franco, por favor Por intermedio de Leo Ya Hasta que accedió Ya sabes qué Te vas a ir Pero vas a regresar Quería que vaya Que se salga de Chiclayo 12 del día Y a mi abuelo El último que salía A las 12 del día No seas malo Franco Por lo menos déjame compartir un rato Es el bauticio de mi sobrino Y quiero pasarla con él Y tú sabes cómo es Franco No, tú eres el padrino Que toque el otro Pero tú aceptaste Que ibas a regresar Ya le dije a Franco Perfecto Le dije Perfecto Fui Tranquilo Y tú sabes que la hora me ganó No Y no sabía cómo hacer Como para poder acercarme a Franco Porque cuando tú pactabas Algo con Franco No se podía romper Claro Si se rompía Ya no te podías ni acercar A hablar con él Entonces dije Bueno voy a ver qué puedo hacer Le comento a mi mamá Mi mamá me dice Pero hay algo Que te va a importar muchísimo Y yo sé que a Franco Le va a gustar ¿Qué puede ser? Se pone a rebuscar toda la foto Mi mamá Y saca una foto de Franco Conmigo Franco cargándome Así como mi padre Como siempre lo fue Y llega el camerín El día siguiente a entrenar Franco estaba arriba Y subí Claro Yo estaba con Estaba mi viejo Leo Rojas Claro Franco Y los tres estábamos justo conversando Claro Y decidido Mirándole a los ojos Tú eres mi viejo Le dije No, de esta que no te quiero ver Está bien Yo me voy a ir Pero mira esto Le dije Mira este gran recuerdo Que tengo Que lo tengo en mi casa Lo dice llorar a Franco Y me hizo cara De Franco Rican 2 Y te miraba En sus ojos así Eres tú Ese era tú Eso soy yo Le decía Y tú de dónde has sacado Esa foto Te pregunté No así de ese Pero tú de dónde has sacado Esa foto Claro Para que veas Que te tengo Mi cortina y mi padre Yo eso no tengo Mi billetera Pero mira Franco Te estás enterando Que mi tía La lejita le había dado La foto rebuscando Esa foto salía De la casa de mi abuela Mi abuela se la daba A mi mamá Porque siempre Lo que era diciembre 28 Navidad Siempre se reunía Toda mi familia Mi tío Guillermo Desde muy chiquitos Siempre pasaba Navidad Con toda la familia La Rosa Todos En la casa de mi abuela Todos 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 Y Franco siempre caía Un día después Y ahí sale esa foto Buena foto Buena foto Esa buena buena anécdota Esa me acuerdo Hasta ahorita Me mato de risa Pero Roberto ¿No tenías despertador En esa época? Porque acá también Tengo otra también El día que el vuelo También Te dejó objetivos Esa Copa Libertadora O Sudamericana Fue como Habíamos jugado Un partido Cienciano No me acuerdo Acá Torneo local Que a los tres días Teníamos que Viajar para Brasil A jugar contra Flamengo Y terminó el partido Acá Íbamos a concentrar Y se le ocurrió A Franco como nunca Como nunca Dar permiso Qué raro Dar permiso Yo vivía en Cusco No venía mucho para acá Tenía que venir a Puente Piera A visitar a mi familia Y tú sabes Que el trayecto Un poco largo Total que viajábamos Domingo Seis y media De la mañana El partido Terminó sábado En San Martín Me acuerdo Creo que a las tres Cuatro de la tarde Terminó Y ya enrumbé Para Puente Piera Tu favela Mi favela Mi gente No lo veía Y no llegué A agarrar el vuelo No Viajan a Brasil Llegan a Brasil Al día siguiente Pero a mí me han contado Que tú Con tu teléfono Estabas Te canté sin batería Es que sin batería Tú sabes Tú sabes Ya, ya, ya Imagínate Ya imagínate Ya, ya, ya Ya te imagínate Ya, amiga Ay, Dios mío No veo a Franco Dios mío Prendí el teléfono Y lo primero que vi No sabes cuántas llamadas Un poco más Un poco más y explota Un poco más y explota Claro En ese entonces capitán Era Vasalar Y era Julio García Pero ya Franco Me venía viendo Semanas antes Anunciándome De lo que yo Estaba haciendo mal Porque Franco Era un entrenador Que veía todo Sí Ey, ven ¿Qué estás haciendo? Te veo Que estás haciendo Esto Tienes que saber Con quién caminar Ojo Julio García Se comunica conmigo Y me dice Roberto Te han comprado un pasaje Para que puedas hacer Un transbordo en San Pablo Y puedas llegar Ya, perfecto Llegué Entonces comienza la práctica Y Franco No dijo nada Raro Entonces yo decía ¿Qué le pasará? Ya pasé piola Sí Yo dije Uy, está todo bonito ¿No? Llega el día del partido Perdimos 2 a 1 creo Pero jugamos muy bien Buen partido Buen partido Buen partido Y ellos tenían que venir A darnos las visitas acá Dije Bueno Jugamos bien Franco contento Porque después que terminó El partido Oh muchachos Bien, buen partido En Cusco la vamos a dar vuelta ¿Qué es esto? Todos felices Todos contentos Porque emitimos un gol ¿Me acuerdas? De basal Viajamos mañana Después de la cena Viajamos mañana 4 de la mañana Todos salimos Así que en el aeropuerto Todos ya, perfecto Me siento 7 de la noche Dije Bueno Tengo un par de carpiriñas Tengo un par de carpiriñas Voy a conocer un poco Río Me voy a echar Me metí a mi cuarto Me bañé Todo Estaba poniéndome mi chachá Y luego que abren la puerta Leo con Franco ¿Qué pasó? Dije, ¿no? Estaba durmiendo con Corcuera Corcuera salió un rato Corcuera Corcuera Salió ¿Y tú? No, me estoy alistando Voy a conocer un poco Río Y yo veo que Franco Se saque del polo Y el primer puñete Que me cayó por la oreja Me metieron una tanda Y cada golpe que me daban Me daban un mensaje Y hasta el día de hoy me acuerdo O sea, cada puñete tenía un mensaje Un mensaje Un mensaje Este es por esto Tienes que ser responsable Tienes que saber con quién Tienes que caminar en el fútbol Levántate temprano Irresponsable Aparte de su barrio Sí Le pasaban los talanes En el vuelo Con unos lentes así De soldar Yo estaba más hinchado Llegué a mi ¿Pero ya echó a dónde usted? ¡Ah! ¡No! Siempre recuerdo eso Y la responsabilidad Que siempre Franco Pedía al jugador Un recuerdo con Con Paolo Guerrero Peta trabajaba en Avenida Arequipa No me acuerdo el nombre Y nosotros nos íbamos caminando Desde el estado de Alianza Y llegamos muchas veces Caminando hasta Barranco Con una Con una bolsa de gaseosa Y con caramanduca Eso es eso Y Paolo te lo puede decir 20 veces Y nos íbamos caminando Felices 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 Esa es la palabra De verdad Con la felicidad Con la felicidad Ahorita Paolo no está acá Pero yo sé que algún día Ya todos nos vamos a volver a juntar Dios quiera Y podemos ver Hacer lo mismo que en un momento hemos hecho Tony Montana Quiero que me digas una cosa Mira Paolo de chiquito era así como es Ahora así perfeccionista No Desde chiquito yo era así Ganador No podías perder con Paolo Paolo Hasta para jugar este No sé Bolita Quería ganar Desde los 12 13 años Que lo comienzo a conocer más a Paolo Porque a veces me quedaba a dormir en su casa Peta nos atendía Paolo miraba a Champions en esa edad Champions Yo soy un hombre que recuerdo mucho las cosas Miraba a Champions Sí, sí, sí Sí, no Ya era adelantado Se quedaba a entrenar Te tenías que quedar con él Porque le gustaba que tú le tires las pelotas Y eso que hace Paolo Que para la pelota prácticamente Ya desde chiquito Siempre lo ha hecho Paolo en un partido Hemos vivido sudamericanos Que metía un gol Y salía llorando Sudamericanos Estoy hablando de 15, 16 Paolo tenía para salir tranquilo 3, 4 goles No entiende por qué Por qué Por qué él está en ese nivel Y justo la otra vez Que tuve el privilegio De recibir a mi tía Peta Ahí en el Cuto 16 Hasta mi tía se sorprendía De la capacidad de su hijo Porque estaba en un proceso de recuperación Pero él se adelanta O sea, los trabajos que él hace Es un trabajo que Le gusta mucho hacerlo siempre A la perfección Por eso yo siempre A todas las personas Que a veces les converso Les hablo Es mucho cuidar al talento Si tu hijo tiene el talento Tiene que venir el trabajo del papá De guiarlo De guiarlo La base ¿Me entiendes? Entonces tú mirá Los jugadores más exitosos Del fútbol peruano En los últimos años Paolo Jefferson Siempre junto La mamá y el papá Siempre apoyándolo a su hijo Para que puedan seguir creciendo Porque de qué vale Que el chico tenga el talento Y esté solo No tenga la base familiar Ese es un tema Ay Dios mío Ustedes dirán Es que a mi público Le gusta el aguadito Es que cada invitado Tiene una chapa Pero la tuya La tuya no la tenía Es como a mí me dicen A comer Ya saben por qué Pero la gente se preguntará ¿Por qué Tony Montana? Cuéntale A la gente La historia de tu chapa Estoy hablando de 2011 Que salimos campeón Fue algo que siempre Me quedó grabado En esa final Que nosotros jugamos Con Alianza Que veníamos con el resultado Mal Ahí fue donde yo siempre Te escuché Y ahí también sale La de Tony Montana Porque yo me acuerdo En ese momento Que teníamos que disputar Esa final Estábamos a minutos Nomás de salir Al campo Y vivir esa sensación Desde el camerín Resultado contrario Íbamos a comenzar el partido Sale loco Lo mandamos a calentar a Merino Sale a calentar Yo me voy a llevar La presión Claro Yo me voy a llevar La presión ahorita Y el loco salió Y la gente lo comenzó A pifiar Pero comenzó a dominar Y dominaba tan bien Que la gente al final Lo dominó aplaudiendo Y de ahí vino Íbamos a salir al campo Y tú comienzas a hablar La fe muchachos No podemos perder la fe Que es lo más lindo de la vida Y salimos de la mano Y ahí es donde yo Hago mis palabras A partir de ahora Van a conocer a Tony Montana Chopa a toda la gente Ganamos 2 a 1 Gracias a Dios Venía con el tema Antes de la final Que estaba triste No, aparte te estaban saboteando Claro Mi gente Estaba Mira cómo se Para los míos Los de acá de Lima La prensa Comenzaron Que ya te habían contratado Para el próximo año Claro Que yo ya había firmado En Alianza Que tú ya habías firmado Si eso Ya la gente te estaba mirando Y yo te dije Tony ¿Qué pasa qué? Claro, claro No, y aparte ¿Cómo se te ocurre? Me agarras tú Me agarra Balbuena Me agarra Cachete Diego Penny ¿Cómo es contigo, compadre? Porque toda esta semana Salió en la prensa Que tú has firmado En Alianza Y perdimos la final ¿Cómo es contigo? No, hermano Yo no he firmado Y ese partido No, yo no he firmado Es que no me creía Porque la prensa Decía que había firmado Entonces no había firmado Entonces Ya me estaba quedando Como un traicionero En todo el grupo De mis compañeros Entonces dije Todo o nada Todo o nada Porque tú también Eres más fantasioso Sí, señor Este libro Este es el narrador De cuentos Lo único que le falta Es el perro Así que cuenta, hermano Para que la gente entienda Por qué Tony Montana Tony Montana Más que todo Por el tema del personaje De Scarface Siempre me gustó la película La veo y la vuelvo a ver Y la vuelvo a ver Esa película Veo que es un hombre Con coraje Con ganas de ganar cosas En el mundo Malas En su personaje Pero no solamente Sacar el lado malo También el lado positivo Positivo De la película Entonces vi que era un hombre Cubano Que vino A los Estados Unidos Y se quiso comer el mundo El mundo era él Estaba con hambre Claro Hambre de gloria Y eso uno tiene que tener Para hacer las cosas Pero esa frase Que fue tendencia Y ha quedado en la historia Que te la quiso sabotear Ese señor Raymond Manco Tócame que soy realidad Esa vaina, hermano Esa vaina fue tuya Yo no entiendo por qué No son auténticos Y comienzan a querer Agarrarse frases Que no son de él ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú sabes Él quiso vender su humo En ese momento Y justo Utilizas tú Hay cosas que Se guardan bajo llaves Lógico pues Tú sabes que En las reuniones Que uno a veces tiene Tú sabes que a veces Uno sale en las inspiraciones El embellecedor Ya tú sabes Que nos transportamos A otro lado Su jarabe de palo Su jarabe de palo ¿Entiendes? Pero mi compadre Lo llevó para otro lado Y ahí robaron Esa información Y ya Lo piratearon Como el contato Esa que dice Que cuando corrías Dicen que era tan rápido Que los papelitos De la pica pica Se levantan Se levantan Se levantan Solo ya Ahora comienzo a correr Acú Y ya no hago nada Hermano O sea que nosotros Somos futbolistas Vamos a ser futbolistas Siempre Y esto Mi gente Escuchen ustedes Ahora que estamos Acá en la fe El cuto El diario Trome Que me ha dado La oportunidad De tener este programa Exitoso Porque gracias a la fe Nos está yendo De maravilla Hay muchos futbolistas Que creen Que son ellos Están arreglados Pero Yo creo que tú digas La pelotita ¿Es mágica O no es mágica? No, tienes muchos poderes Tienes muchos poderes A ver Los poderes de la pelotita Vamos a ver las cosas Como son Porque hay algunos Algunos que se creen Y se miran al espejo Claro, pero depende Como lo quieras utilizar También, ¿no? Claro Ya nosotros Que somos Ex futbolistas También hemos quemado Etapa De que llega un momento Que tú también Te comes el cuento Te crees Cristian Meir Y también ya Le metes tu gel Te cambia Claro Y ahora que tú Ya pasaste esa brecha Y ahora ves a los muchachos Tienen que dejarlo Que ellos también Se confundan Que ellos se puedan dar cuenta De que Que eso No vas a utilizarlo Toda la vida Ojo De ahí ya tiene que salir Otro recurso Tiene que salir Original Original No papá Esa es la palabra Original Original 100% Porque Eso mueve montaña No que uno tampoco No digo que uno No se la ha creído No, claro Eso es un cocodrilo parado Me dijeron Mi hermano Llevaba Corongo City Y se sentían felices Pensaba que estaba en la favela Entonces también hay que tener Tampoco un poco de No, claro No, que también Como esa canción Pura vestimenta Tampoco No, no, no Hay que también tener su flor También ser original Porque a veces Tú también tienes que Enamorar también Hay que saber utilizar La pelotita A ver Tony Montana Quiero que cuentes Una anécdota con Jefferson Te acuerdas Y te matas de risa Dices ¿Cómo pudo pasar En esa situación? La que siempre recuerdo Con él Cuando estábamos comiendo O estábamos Yendo a un restaurante Es la del pollo a la brasa Mi hermano llegó Con un sentimiento Ya Hermano Me dice Venden un cuarto de pollo A la brasa Tres cincuenta Y con aguadito No, le dije ¿Estás seguro? Sí ¿Cuánto tienes tú? Y a eso siempre le gustaba Guardar su plata Tenía veinte soles Los veo rojos Hace quince años Nos fuimos A venir a aviación Nos sentábamos Ese señor nos atiende Bastante lechuga Y bastante papa Y encima Tu promoción Tu aguadito Tu aguadito Qué locura Ese día Que nosotros Comenzamos a vivir Ese tipo de experiencias Darle valor a las cosas Nos ayudó mucho Para el crecimiento De que uno tiene que Valorar lo que uno tiene Entonces Todo el mundo Quiere ser como Jefferson Es algo que implica Mucho trabajo Y comer un pollo a la brasa Imagino Cómo lo habrán disfrutado Que ustedes querían Que me den arroz También Para llenarse Imagínate Claro Imagínate O sea En esos tiempos Comer un pollo a la brasa Era algo como Poder ver un marciano Así es Ahora yo No sé si puedo ser reportero Por un segundo ¿Puedo hacerlo? Sí ¿Qué pasa Tony? Nosotros El programa se llama La fe de puto ¿Tú estás igual que Paolo Maldonado también? No, no, no Te quiero hacer una pregunta Nada más Te quiero hacer una pregunta Nada más Porque lo llevo acá adentro Lo llevo acá adentro Como ese Ricardo Pensá Ricardo Gareca Pensá Nosotros hemos compartido Momentos Muy especiales Muy especiales Y tú sabes Qué momentos Claro, claro Familiares Fuerte Fuerte ¿Extrañas a mi hermano Jefferson Farfán Guadalupe? Que lo quiero escuchar No sé Pero por qué Lo extrañas o no Porque tú sabes Cómo nosotros Hemos pasado ahí Tú sabes Cómo somos nosotros Mi gente ¿Cómo estás? Pero no llores No, no, no Es que tú me pones Mira Yo a mí siempre Cuando me han preguntado Sobre mi sobrino Al corazón Tú no le puedes mentir Tony Así es Al corazón No le puedes mentir Siempre Voy a extrañarlo Lógico pues Como en toda familia Pasan problemas Pero siempre uno Le pide a Dios Que en algún momento Vuelva a la calma Siempre he dicho Que las cosas Hay que decirlas en vida Sí lo extraño Tony Te quedas tranquilo Me parece muy bien Te lo he dicho ya Miles de veces Pero tú justamente Buscas en mi programa De la fe del puto Pero bueno Ya te respondí Tony Me parece perfecto Me parece perfecto Lo único que quiero Que el día de mi cumpleaños Los dos me puedan abrazar Y el hombre más feliz de la tierra ¿Sabes por qué? Porque mi hermano Hace tantas cosas por mí Que siempre se lo voy a agradecer Y yo sé que una de las cosas Es ese abrazo de los tres Y pasarla sabroso Tomándonos un jamaiquino Vamos a disfrutar Quiero que me hables ¿Por qué ya no estás en la pelotita? Porque viví un momento de mi vida Que me trajo un recuerdo De hace 20 años 23 años Que la verdad que me marcó Constantino me lleva a los Reyes Rojos Cuando tenía 11 años A los 12 años A mi papá le detectan cáncer terminal Y me cambia mucho la vida Cuando yo agarro y le digo a mi mamá Mi papá falleciendo Ojo Y le dije Mamá me tengo que ir a jugar un campeonato Llego Y mi profesor me dice Porque todo el mundo ya sabía Lo que estaba pasando ¿Qué haces acá? No, he venido a jugar No, hijo, no vas a jugar Que yo no voy a solucionar nada Estando ahí Porque Constantino ya me había preparado Como un año o dos años antes Diciéndome Tu papá va a fallecer Y desde ahí Comienzo yo a hacer mi proyecto Cuando pasa lo de mi mamá Prácticamente me vino Todas esas emociones Desde muy niño De lo que yo viví Para alcanzar mis cosas Y dije No Si voy a comenzar a hacer mi proyecto Yo tengo que estar de lleno Teniendo contrato con otros clubes Lo dejé Y me puse de lleno Y ahora estamos en la marcha Ya llevamos con este proyecto dos años Dos años Dos años Ha pasado rápido Hace dos años también que dejé de jugar Le agradezco también a las personas Que en un momento Me dieron la oportunidad de irme a otro club Pero entendieron el porqué Y ahora Me llaman y me felicitan Felicitarte El tema que felicitarte es Decirte una palabra que me siento muy orgulloso Y Dios te puso en un camino Maravilloso Maravilloso Porque Yo he venido acá En otro momento Ahora vengo Y tus niños ahí Nos reciben Es otra cosa Educaditos Lo ves con sus chimpunes Es una sensación Uno se ve ahí Uno se plasma en ellos O sea como diciendo Qué locura lo que estás haciendo Que Dios te bendiga Tony A tu hermana A tus hermanos A toda la familia Porque es un equipo Y sé que no es fácil Sé que no es fácil Yo también Yo creo que nadie Imaginó que tú ibas a estar En una situación como esta Así que tú sigues lo tuyo Cuando quieras Puedes contar con el apoyo del halcón Para lo que desees La verdad halcón Muchísimas gracias por venir Compartir con nosotros Saber un poco más De lo que es la ONG Nuestra historia de vida Nuestra historia de vida Las cosas que nos une Y seguir avanzando Como uno tiene que hacer en el día Uno tiene que reinventarse El señor Tony Montana Se ha reivindicado conmigo Porque Yo estaba muy molesto con él Le voy a contar para que sepa Lo que pasa que Él es de Alianza Entonces Él ha hecho ciertas cosas Algunas publicidades Eventos Y al halcón No me invitaba Yo lo llamé Y le dije O sea que La ONG De mi tía Leja Es de Alianza Nada más Porque a mí no me invitas Yo estoy acá Por la fe del cuto No es porque estoy Porque este señor Me ha invitado Voy a regresar En otra ocasión Para poder tener también Compartir también Con tus niños Y poder Conversar Y poder Pasar un momento Que a ellos le quede Por eso No sé si me puede pasar La camiseta señor Señor Guachano Señor Guachano La corporación RG Es la academia de fútbol Luis Donde nosotros Prácticamente Todo lo que ganamos En la academia Retroalimentamos A la ONG Y esta es la camiseta De la ONG Va para el cuto 16 Cuto 16 Mira a ver Mira a ver El embajador Tu sobrino Qué mal Qué mal El embajador Me ha puesto En un aprieto Tony Ah qué bonito Qué bonito Dale la vueltita Para que vean los mensajes Constantino Carvalho Ahí está Mira a ver Ahí está Sin estudio No hay fútbol Un presente Del programa La fe del cuto Una historia muy bonita Este muchacho Un emprendedor Fue al restaurante Cuto 16 Y me dio un presente Entonces yo le he pedido Que él Me dé La oportunidad De poder Obsequiar Estas gorras A todos A todos mis invitados A todos los entrevistados Muchas gracias Muchas gracias La fe de Cuto Como te dije En el 2011 Sigue confiando Porque la fe La fe es lo más lindo De la vida Tu mejores amigo En el fútbol Uff Si menciono a dos Tres Voy a terminar en problemas Uff Todos me dicen lo mismo Sí Dime diez Tony Diez Mira Solamente es uno Pero mira Ese privilegio Que te doy Porque La fe El que conoce a Cucuruchu Es difícil sacarlo De corazón Entonces si menciono A uno Me vas a meter en problemas Tu ídolo Mi tío Guillermo Con Julio César Uribe Namás Rosa Cárdenas Y Constantino Carvalho Con quién Te gustaba concentrar Ahora no vas a decir Que vas a meter En este problema Con Jefferson O sea hablamos de todo No No seas para ti Betón No 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 O sea He tenido persona He tenido persona He tenido persona Raymond Te puedo mencionar Atoche A Barracín ¿Qué es Atoche? Usted vale De verdad Me dice Atoche Y me está picando la garganta Un tema Que te identifica Amor y control Rubén Blas ¿Qué música? Uy Ahí sí Sí se van a meter En apresto Porque tú quizás Te lo voy a decir No escuchas esa música Hicón Una niña BG ¿Me entiendes? Doner Richie Ah Claro Claro Tú sé que yo me transporto A América De frente ¿Qué hobby tienes? Me gusta mucho manejar moto Un sueño Tener por lo menos Cinco casas bares así La selección peruana En estos últimos años Me han hecho vivir Una experiencia inolvidable Y siempre se lo voy a agradecer A todos los jugadores Comando técnico Utileros Que me hicieron ver un mundial Y viendo a mi selección Un técnico en el fútbol Tengo varios técnicos Que en verdad Siempre voy a estar agradecido Uno es Franco César Uribe Jorge Guti División de Menores De Alianza Lima Gerson Galvez Tu momento más feliz Del fútbol Cuando debuté En un partido de Copa Libertadores Hacía guacha Hacía todo Salió todo No sé qué pasó ¿Quién es tu inspiración? Mi familia Mi madre Mis hijos Mi agrupación que tengo De gente que trabaja Para la ONG Para la corporación Y no les puedo fallar ¿Qué palabra te describe? Auténtico Tu original Ya tú sabes Este vestuario Y tú lo sabes Este vestuario Tú sabes Pero me quedo con tu Ajá Sachamarrito Tu diseñador Tu diseñador Tu diseñador es Impecable Él lo mejor sabía De la entrevista Creo, ¿no? No, no, no Él sabe Que cuando Hay tipos de entrevistas Que tenemos que darle Para que la gente O la persona Que te entreviste Sepa la colección Que uno lleva arriba Bueno, mi hermano Realmente Esto ha sido una entrevista Cada entrevista Tiene una historia diferente Porque hablamos de cosas Que normalmente No lo comentan Así nomás ¿No? Son cosas muy privadas Claro Porque ya lo conocemos Y hace la entrevista Más fluida Puedes hablar Ya sabemos De qué tenemos que hablar Dónde tenemos que llegar Y, ¿sabes qué? Me está gustando Pero por todos lados Pero lo culpable Lo culpable De todo esto De la fe del culto Es el diario El Trump El papá El diario del pueblo Qué bonito Qué bonito Que podemos Hacer cosas novedosas Nos podemos juntar En algún momento Yo después Voy a hablar Con mis jefes No, pero tú sabes Que yo soy caro Es el problema Tú sabes que yo soy caro No, pues Precio COVID No, no es dinero No, no, no Tú sabes cómo Nos manejamos nosotros La cosa es Revolucionar todo Así es Hay que hablar las cosas Claro De una forma diferente Para mí es muy importante Estar contigo acá Como te digo Ver cómo te está yendo Te está yendo bien Veo que Dios te puso Un propósito muy bonito Sacrificado, eso sí Pero tienes a tu familia Tienes esa base Entonces con eso Tranquilo 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 Eso es lo importante Y tienes Tienes tus amigos Tus hermanos Que te apoyan Y ahí se van a unir Muchas empresas También de buen corazón Porque estos chicos De acá Yo ya veo ya Van a salir un batallón Pero de talentos Y ya los veo En distintos equipos De acá Del Perú En el extranjero Y que esos chicos Se les puedan brindar Oportunidades Oportunidades Para que esos muchachos Mañana no se quejen Que la sociedad Los trató mal Los trató mal No, porque ellos Sí tienen oportunidades Hay chicos que no la tienen Que no tienen esa oportunidad Que la sociedad No les brinda A mí me brindó La sociedad una oportunidad Y yo lo estoy Retribuyendo A mí también Entonces De eso se trata gente De siempre agradecerle a Dios Tener la gratitud Siempre Es un valor Muy Pero para mí Es más importante Siempre la gratitud Así que Te agradezco Tony Mi gente Nos despedimos Del programa La Fe del Cuto Que Dios me lo bendiga siempre Bendiciones